Javi pregunta, ¿cómo me dice exactamente el NURC del que hablas siempre? Contexto, el NURC es necesidad, urgencia, realismo y capacidad. Como dijimos antes en otra pregunta, que hablaba de networking estratégico y que nosotros sugerimos hacer una base de contacto de 155 personas porque lo dice el libro de networking estratégico, bueno, el NURC es un concepto que inventamos nosotros de inmobiliarios en una reunión de equipo, estaba, me acuerdo, Silvio Guaita, Fabiana Colombo, Elena Yadson, no sé si estaba Alejandrina González, pero éramos una reunión de equipo de inmobiliarios, inventamos el concepto del NURC y ahora todos están vendiendo, cobrando, enseñar el concepto del NURC cuando nosotros acá lo damos gratis. Necesidad, urgencia, realismo y capacidad involucra que nosotros tenemos pensadas preguntas para evaluar cada una de esas variables. ¿Qué significa? Necesidad 1. Necesidad es la persona tiene una necesidad verdadera de vender o quiere probar precio para ver si le puede sacar 150 lucas. Una necesidad verdadera puede ser, mis dos hijos ya se van a ir a vivir solos en tres meses, me va a quedar esta casa de seis ambientes para mí sola, no quiero limpiarla, no quiero mantenerla, me resulta un estrés mental tenerla, prefiero venderla y comprar dos departamentitos chiquititos, vivir de rentas y sacarme problemas encima. Esa es una necesidad. Sin embargo, puede que no sea urgente. ¿Por qué? Porque esta urgencia la tenés que leer con otras preguntas. Por ejemplo, en vez de este caso anterior, te cuentan el mismo ejemplo, pero te dicen mis hijos se fueron hace dos años de casa. Y entonces ahí tenés que indagar, che, pero entonces esto, esta necesidad que vos tenés de vivir de renta si querés o vivir más tranquila sin limpiar el departamento, bla, 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 ¿por qué la estás planteando ahora si tus hijos ya se fueron hace dos años? Entonces ahí quizás indagas, indagas, indagas y llegás a que la verdad es que no tiene una necesidad urgente, sino que tiene como un pequeño deseo que no se va a concretar, menos en este mercado de precios a la baja, porque está gente necesitada, con una necesidad urgente, con tiempo. Por ejemplo, estoy embarazada, voy a tener mellizos en tres meses. Bueno, necesito dos cuartos más o al menos un cuarto más. Esa es una necesidad urgente, la leíste claramente. Lo que nosotros hacemos para leerlo es hacer un cuadro de doble entrada que es súper simple, que es necesidad, o sea, las filas son necesidad, urgencia, realismo y capacidad. Y las columnas son tiene, no tiene o no sabemos. ¿Está bien? Entonces te llevas un cuadrito de doble entrada, obviamente no lo sacás frente al propietario en la reunión, pero le haces todas las preguntas necesarias para indagar sobre eso. Por ejemplo, realismo. Realismo es si la persona entiende que los precios están a la baja, que con una oferta de departamento de 130.000 y cada vez más en venta, y solamente 1.500 ventas por mes promedio de 2020, claramente la mayor parte de la oferta de basura que no se va a vender nunca. Entonces si eso lo comprende, se da cuenta que tiene que bajar el precio y que tiene que ser de los más baratos publicados, porque el 99% de la oferta no se va a absorber, si lo entiende tiene realismo, si no lo entiende no. Y después, por otro lado, capacidad. Cuando una persona sea chica, claramente tiene capacidad económica para hacerlo, pero tiene capacidad emocional para hacerlo, para abandonar esa casa en la cual estuvo 30 años y porque ahora se fueron los hijos, quiere vender. La mujer está en el momento con la capacidad. Por ejemplo, nosotros hemos tenido situaciones de, no sé, viudos que nos llaman el primero o segundo día que falleció la mujer para decir necesito una tasación porque quiero vender esta casa. Y eso es raro y no se va a dar esa venta porque la persona todavía ni siquiera hizo el duelo. Entonces claramente no tiene la capacidad para hacer la venta. Y por otro lado, esta capacidad puede ser económica. Muchas veces cuando la persona, no sé, está embarazada, va a tener mellizos, bla, 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 es propietaria de un monoambiente, pero quiere mudarse a un cuatro ambientes y no le dan los números. Y hace los números con un tres ambientes y tampoco le dan. Pero sin embargo la persona pidió la tasión porque uno, quizá estaba delirado en que el monoambiente valía mucho más y el cuatroambiente valía mucho menos, y dos, no consideraba los gastos ni de entrada ni de salida de los departamentos. Entonces se armaban muchas cosas que no le daban la capacidad. Entonces volviéndolo del cuadrito de doble entrada, vos tenés el cuadrito impreso, tiene, no tiene, no sabemos. Cuando salís de la reunión y ya estás en la calle, en la vereda, sacás el cuadrito y anotás todo lo que aprendiste con las preguntas que acabas de hacer en esa reunión de pretasación que es la primera reunión que tenés con el propietario vendedor. ¿Se entiende? Entonces le preguntaste lo de que va a tener mellizos en tres meses y es urgente porque necesita vender si o no sirve, bla, bla, bla. Entonces es decir, necesidad urgente, necesidad tiene, urgencia tiene. O sea, lo tildás claramente. Después, realismo. Quizás pones no sabemos porque con las preguntas que le hiciste no te terminaste de dar cuenta si entendió de verdad. O te decía, sí, sí, veo que hay 130.000 en venta pero no terminó de entender. Porque este concepto, yo lo repito siempre, pero no se termina de entender. Si hay 130.000 propiedades en venta y ni siquiera lo entendemos en nuestro propio equipo. O sea, yo suelo decir, por ejemplo, hay 130.000 propiedades en venta y se venden 1.500 por mes y todos los días, casi todos los días, tengo reuniones con mis propios corredores y morales en mi propia oficina que me dicen, che, Santi, me fijé, PH refaccionados a nuevo de tres ambientes en flores. Hay 15 y estos son los precios. Por lo tanto, para mí tiene que valer 120 porque el más barato está 115. Y yo le digo, pero loco, estos 15 PH refaccionados de tres ambientes en flores quizá no se vende ninguno. Porque si me estás diciendo que ese tres ambientes, PH lateral, sin vista, encerrado entre ladrillos, vale 115. Y un tres ambientes con dependencia en un quinto piso en Recoleta con Orientación Norte vale 130 de cierre y estamos viendo que es 130, nunca puede valer 115 en flores. Un lateral comita un paredón, PH, cuando el quinto piso a Orientación Norte en Recoleta vale 130. ¿Se entiende? Entonces hay que tener un poco de criterio. ¿Por qué digo esto? Porque estas 15 propiedades que están acá, quizá no se vende ninguna. ¿Por qué? Porque se va a vender una de 100. Entonces, si se va a vender una de 100, yo puedo agarrar 50 propiedades de comparables publicados que no se van a vender. Pero ninguna de las 50. Entonces hay que tener muchísimo criterio para entender el tema de la capacidad. Y eso ni siquiera nosotros los correos y simulados terminamos de entenderlo. Es muy difícil verlo a veces en los propietarios si lo entienden o no lo entienden. Pero hay veces que te queda súper claro porque la persona misma te dice si lo compré en el 2017 ya sé que vale mucho menos, ya sé que el contexto es mucho manefato, ya sé que no hay crédito hipotecario, ya sé que el salario en dólares se desplomó de forma aberrante. Entonces ya cuando escuchás eso en el cuadrito de la doble entrada pones capacidad, digo, como realismo, perdón, tiene. Lo tildás ahí. Y después la última capacidad lo mismo. Si le dan o no los números, a veces pones tiene, a veces no tiene. El no tiene es no tenés que perder más el tiempo más que en tratar de agregarle valor al cliente. Le tratás de... O sea, cuando no tienen la capacidad, es decir, cuando no pueden hacer la transacción de verdad, no la pueden hacer porque no tienen la capacidad, quieren moverse a un 3 a 20 y no le dan los números, lo que tenés que tratar de hacer es una transacción que le agrede muchísimo valor, absolutamente de forma desinteresada y terminar la reunión en la verdad que vos hoy esta transacción no la podés hacer, alquilar tu monoambiente, alquilar después un 3 ambientes y resolver la situación de esa forma porque los números para la compra aún no te dan. Yo te voy a ayudar cuando los números te den. Si querés, hacemos un plan financiero de acá a 5 años para ayudarte a que esos números den, pero en el camino eso es imposible. si conocés a alguien que necesite vender, referímelo, listo. La carpeta es súper agredador de valor, le dedicas tiempo agregándole valor, pero lo cerrás. No es que agarrás la propiedad, entonces la gente dice, pero voy a transacciones, al pedo, pierdo el tiempo en transacciones, muchísimo peor es tratar de hacer la transacción rápida sin preguntar, sin tener escucha activa, sin aprender lo de necesidad, urgencia, realismo y capacidad, sin completar el cuadrito de doble entrada y después, por no hacer eso, publicar la propiedad, atender a 30 personas que te llaman para ver la propiedad, que son horas y horas de tiempo, pagarle a un fotógrafo, pagarle al del plano, pagarle a la visita virtual, pagarle al drone, pagarle al video, después pagar súper destacado todos los meses por 4 meses y encima mostrarlo 15 veces porque la gente te está usando a vos para tomarte como comparable para comprar otra cosa. Entonces, mostraste 15 veces, quizá la propiedad está en Liniers y vos vivís en el microcentro, cada vez que lo mostraste perdiste 4 horas, mostraste 15 veces, 15 por 4, mató los llamados, mató la inversión, mató el delirio. Entonces digo, muchachos, tenemos que hacer un muy buen laburo de calificación del cliente y la propiedad, excepto que sea un elefante blanco o una de especio increíble, no tiene mucha importancia. Si es un 3 ambientes en cualquier barrio, la propiedad no tiene mucha importancia, la vas a saber tasar bien, pero tenés que leer muy bien al propietario y que lo que nosotros proponemos es este concepto del NURC que lo evaluamos mediante una tablita de doble entrada muy simple que la llevamos a la reunión de pretasación que es la primera reunión que tenés con el cliente y al salir de la reunión tildamos todos los cositos y nos queda algo copado. Gracias Javi por la pregunta.